El suelo se vuelve bonito Cuando el torpe lleno de polvo y ciegas no quieras Yo estoy sintiendo el más cierto aroma de invierno La lluvia me sirva en la cara Una melodía que no dice nada y me agrada Es una mentira del tiempo Que a falta de ti me dejó Tu aroma de invierno Dulce desamparado Nostalgia de mi que salpica De el polvo mojado Y a mi que me muero Por mirarte un poco Me queda una breve silueta Te da de los ojos Dispuesto a esperar la mañana Bajo tu ventana detengo mis pasos y acaso Descubra que una rica historia te tienes en brazo No sé que sería mejor Si llamara a tu puerta o quedarme en el puro templo Vendiendo con el alma la noche Y a falta de ti me dejó Su aroma de invierno Dulce desamparo Nostalgia de mi que salpica de mi que salpica